Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART Y hoy estoy aquí, como estáis viendo, con mi Play ahí a tope Con su ventilador 100% real De esos que dicen, madre mía, eso parece ser un ventilador de, yo que sé De un avión, ¿sabes? De una nave, de un astronauta Y con mis 7000 dinosaurios que a ver si los voy limpiando Porque esa zona está un poco, un poco que se te peta los FPS Bueno, aquí vengo hoy a traeros, ¿vale? Hoy os vengo a traer un comando oculto Un comando raro, no sé si oculto algo Pero es un comando que me ha pasado un suscriptor por Twitter Ya sabéis que me podéis seguir en Twitter, me llamo MaxSanaminoe Es gratis y también te puedes suscribir al canal Es que es gratis señores, las dos cosas son gratis Así que podéis hacer las dos cosas y así pues traigo más cositas, ¿no? Bueno, lo que me ha puesto este suscriptor que se llama Rostor200 Creo que lo he dicho bien, ¿vale? Es que me ha puesto dos comandos Dos comandos que el primero, estáis viendo ya, está escrito, ¿vale? Se llama GFI, ¿vale? El comando es el cortito de siempre Pero ha puesto Arrow o algo así Uno, cero, cero Vale, cuando damos este comando Mira lo que sale Sale una bala Una bala, ¿vale? Esta bala Esta bala por el momento no está en Play 4 O eso me parece a mí Por el momento Que a lo mejor está metida, ¿vale? Y yo no me he dado cuenta Pero yo lo que creo que la bala O la única bala que hay en PlayStation 4 Es la de La pistola esa Porque esto tiene Esto es bala de pistola Vamos, esto es una bala de un calibre De una pistola ¿Vale? No creo que sea de Ni de un rifle Ni de una escopeta, ¿vale? Porque sería otro calibre Y la pistola que hay en la bala Es como una especie de una pelotita Un círculo Y esto es distinto Pero ya que lo que estáis viendo aquí Que es lo que vamos a ver ahora Que es un disfrag, ¿vale? De piel genérica, ¿vale? Que es con este comando Con el cual se saca, ¿vale? Os lo voy a escribir Un segundito, señores Porque me la ha puesto también Suscripto a este Me ha puesto eso Que no sé qué cojones es, ¿vale? Tenéis que poner GFE GFI, perdón Skin ¿Vale? Ese comando Y como veis Le dais admin command Y sale eso Piel genérica Disfrag No sé Para qué cojones Es esa piel O Ese disfrag O lo que sea eso No sé si se puede utilizar Con otro disfrag Me parece a mí que no No se puede Como veis Estoy intentando Pero no se puede Lo único que hace es desplazar El otro disfrag Pero no sé Cómo Funciona esto No entiendo Qué cojones es esto Sale un ojito Igual que cualquier Por así decirlo Skin De aquí, ¿vale? Pero aquí no sale nada No sale nada A lo mejor es algo Que va a venir en un futuro AR Igual que esta bala ¿De acuerdo? Darle la gracia A este suscriptor Es el puto amo Gracias Rostor 200 Es la leche Por hacer que traiga esto Ya que No tengo ni idea Señores La bala Es una bala De una pistola Eso tenedlo en cuenta Pero es que Esto me ha rayado A mí un montón Poned Especular Qué puede ser En los comentarios Tengo muchas ganas De leer los comentarios Qué opináis Qué puede ser Ya os digo Pone piel Genérica Disfraz ¿Vale? Objeto para disfraz Y ya está Es un disfraz Genérico No sé para qué será Un disfraz Genérico No tengo ni idea Pero bueno Ahí lo traigo Quería traer Esos dos comandos Que me ha dicho Este suscriptor Así que Señores Deciros eso Lo podéis sacar Con esos dos comandos Que he puesto Y nada señores Deciros eso Gracias por estar ahí Si veo que sale alguna Cosilla así Extraña más O la subide si queréis Y nada chavales Como siempre Dados las gracias Por estar ahí Como siempre Dejad un buen like Que es gratis Suscribiros Que también es gratis Y seguirme en Twitter Que es totalmente gratis también Y nos vemos en la próxima Un saldito Y adiós Bye